hola amigos como están el día de hoy vamos a ir a comprar unas cositas para festejar a mi esposita mañana vamos a buscar unos lobos y vamos a ir a buscar su pastelito primero vamos a echar gasolina porque mire no tenemos nada así que primero vamos a echar gasolina y lo vamos a hacer vamos a hacer esas vueltas aquí estamos venimos aquí por unos lobos para mi esposita en amigos ya están implantando los globos y vamos a buscar una cajita una bolsita a mi bebé vamos a ver tienen que opinan de esto listo amigos miren aquí vamos a comprar el pastel de mi esposa no timbón cake son tus favoritos pero elige uno cual me gusta este oh miran mira este de mariposas mira aquí están mi esposita eligió este marisco y jefe ese va a ser para mí miren fútbol americano amigos así es como quedó el pastel de mi esposita bueno así más bien quedó muy bonito le va a gustar mucho listo así va bien seguro vámonos no timbón cakes gracias nos faltan las tortillas amigos miren aquí las compramos amigos como están hoy es 31 de julio el cumpleaños mi esposita y vamos a ir a comprarle unos buenos bueno un desayuno que no se lo espera y unas velitas que nos faltaron para su cumpleaños acompáñenme amigos aquí venimos llevando amigos por las velitas de mi esposita miren vamos a ver cuáles le llevamos a mi esposita hay un montón pero conociéndola bien le pueden gustar estas de aquí o estas miren le voy a llevar estas de aquí 25 y esto es para su pancake o su desayuno y estamos buscando tan bueno estoy buscando más bien bolsas para un regalo que tiene ahí miren ya estamos pagando por acá amigos miren aquí están listo amigos si mi esposita no sabe que le va a comprar un desayuno de mcdonald's es que normalmente hacemos hacemos hot cakes y ponemos velitas solo que esta vez por el tiempo y todas esas cositas pues mejor se me hace que se los compre además de que creo que le van a gustar más amigos y aquí vamos ya por el desayuno de mi esposita ahorita este nada más voy a llegar le voy a poner las velitas y se lo llevamos a la cama para consentirla hoy listo amigos ya nada más que nos viene el desayuno y vamos a casita con mi esposita ya quiero ver su carita cuando vea lo que le compramos y bueno ahorita ayer estaba platicando y dice que prefiere ir a comer entonces ahorita pues ya nada más que saliste esperamos un ratito y vamos a festejarla la comida estamos entre dos restaurantes pero ahorita que ya decida listo amigos pues aquí lo llevamos miren bueno la esposita aquí estamos amigos miren aquí venimos a comer por el convenio de mi esposita mi esposita le gusta mucho aquí en Chela miren cuando dan estos son croissants les ponen como crema o lechera arriba están súper ricos aquí está mi esposita hoy cumpleaños mi bebecita hermosa salud amor chito tu cumpleaños mi amor 25 entonces cumple mi bebé 25 25 mi amor vamos a ver que pedimos y ahorita les mostramos lo que pidamos estamos listos ya ves a ver amor chito que vas a pedir mi amor enséñame voy a pedir este ¿qué más mi amor? voy a pedir este y voy a pedir este ¿cuál? uno, dos ay mi amor todo eso para ti chaparrita si si miren amigos ya llegó la entrada unas papitas con queso chito y tocino y tocino y tocino y rato miren ya llegó nuestra comida amigos es riquísimo mi esposa pidió unos camarones con pollo bueno con tenders frijoles con arroz y brócoli con queso le dieron unas salsitas imagino que es ranch salsa de tomate y yo pedí un corte un pedacito de carne y chicken tenders brócoli casserole y ensalada de col estamos tomando por aquí tecito y aquí está mi esposita hermosa la cumpleañera la más hermosa mi bebé te amo me amo mi amor le dimos duro las papas miren lo que quedó nada más estaban riquísimas y está mi princesita comiendo en su cumpleaños mi amor ¿qué tal la comida cielo? está muy rica me encuentran los camarones estás pasándote la vida en tu cumpleaños mi amor te amo te amo mamá chaparrita almoha amigos es la primera vez que ponemos a Noa en una periquera en un restaurante vea que chipapa su primera vez en una periquera quiero llorar mi esposita también quiere llorar feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños amorcito feliz cumpleaños a ti pide un deseo bueno pide tres uno por cada vela te amo mi amor te amo ay listo amigos ya terminamos de la comida y ahora venimos al mall a comprar una camisita para Noa de último momento miren la ropa hay mucha ropa bonita aquí para beber me gusta este me gusta este vale ¿tengo dos de verdad? si a ver no no No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y hola mi amorcito Apuchinita ¿A dónde le trajeselo? A Cinnabon ¿Por? Un roll La última vez probamos esos y no estaban tan ricos Me gustan los que tienen salchicha pero no sé cuáles son Y esto fue lo que compramos aquí Venimos a Cinnabon A comprar un roll porque se nos había antojado Y mi esposita compró un churro Y un dip de caramelo Bebechito, di hola mi amor A ver si lo pruébalo Dime qué tal El 1 al 10, ¿cuánto le das? 10 Andamos en Cain's Fuimos ahorita al mall a regresar a una gorra Que no le quedó a mi esposa Solo que la pedimos en línea Y en coach y tuvimos que regresarla Miren aquí hacen promoción los de Bad Boys Miren amigos, esto es lo que venden aquí Venden, son tiras de pollo Mi esposito siempre pide el primero Y yo pido Yo pido ese, el sándwich Está muy rico pero A las papas les falta sal ¿Verdad que sea, Marcito? Sí Sí ¿Verdad que sea, Marcito? Sí ¿Verdad que sea, Marcito? Sí ¿Verdad que sea, Marcito? Sí ¿Verdad que sea, Marcito?